¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Soy Roberto Briones Jiménez, este es su programa de análisis de educación, programa del sistema radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que se transmite al mundo a través de la www.ucrtv.com y que ustedes lo pueden escuchar y ver a través de redes sociales también. Entonces, hoy vamos a tener como invitado al doctor William Herrera, PhD, que es el vicerector actual de la Universidad de las Artes del Ecuador, que realmente es una universidad hermosísima, de las últimas que se ha creado en cuestión de tiempo, pero que el doctor William Herrera nos va a hablar más de eso. ¿Cómo está William? Bienvenido a su programa, a su casa. Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. Es un muy grato para mí poder participar de este programa y poder sobre todo compartir sobre la Universidad de las Artes. Sí, William, ustedes acaban de pasar un proceso eleccionario y evidentemente usted y el señor rector recibieron el beneplácito de la comunidad de la Universidad de las Artes y fueron elegidos. Eso habla de su liderazgo. Háblenos un poco de la Universidad de las Artes. ¿Por qué se funda? ¿Cuándo se funda? ¿Y cómo sirve a la comunidad ecuatoriana? Perfecto. Bueno, las elecciones, como usted bien lo menciona, tuvieron lugar en el mes de diciembre y nosotros, el equipo de trabajo, arrancó sus funciones el 4 de enero. Somos tres personas que hemos sido electas. Tenemos dos compañeros más que también realizan las funciones de vicerector académico y de vicerectora de investigación y posgrados. Y nuestro propósito básicamente es seguir consolidando un proyecto universitario que sabíamos que era una deuda histórica que tenía el Ecuador, ¿no? Y sobre todo el sistema de educación superior, es decir, una universidad dedicada plenamente a la formación artística y que presenta una característica única incluso para América Latina y es que es una universidad donde se encuentran siete disciplinas artísticas que coexisten al momento de formar a los jóvenes estudiantes. Tenemos carreras de cine, de literatura, de teatro, de danza, de artes musicales, de producción musical y también de artes visuales. Es un proyecto que no existía antes en el Ecuador y como lo menciono también es un proyecto muy raro incluso en la región de América Latina. Pero no menos maravilloso. Realmente a mí me motiva mucho. Creo yo que el arte es una vertiente indiscutible en la formación humana y ni se diga en la formación profesional, ¿verdad? Entonces ustedes tienen siete áreas en las que trabajan, ¿verdad? Siete carreras podríamos decir, mi querido William, ¿verdad? Exacto. Son siete programas de licenciatura y también contamos con programas de maestría también en distintos campos artísticos. Y la otra característica que también es muy importante y volviendo al tema de la razón por la cual nace la universidad, su otra característica muy importante es que está instalada en el corazón de Guayaquil, en el centro, en el centro de Guayaquil. Esto responde también a un proyecto que tiene que ver con la vinculación de la universidad justamente con los circuitos artísticos de la ciudad, los sectores culturales, porque nosotros sabemos que Guayaquil tiene una larga historia de figuras muy notables en el campo del arte. Esa es otra razón también muy importante que nos mueve mucho y que nos motiva mucho para trabajar por la universidad. Sí, excelente. Y esto asociado, por ejemplo, a la necesidad del turismo, tal vez nos motiva a que en el futuro tengamos más lugares de arte que visitar, como en las grandes metrópolis del mundo, ¿verdad? Usted estudió en Francia y debe haber recorrido todas esas grandes exposiciones en museos, ¿no? Guayaquil necesita reactivarse en ese campo, ¿no lo cree? Sí, bueno, en Francia yo viví durante casi 13 años en París y aprendí mucho también de la manera en que en Francia se trabaja el acceso a la cultura y las artes y creemos que Guayaquil tiene un tremendo potencial para activar estos circuitos artísticos, de hecho el municipio ya hace una labor muy importante y creemos que la universidad tiene también un rol ahí, un compromiso de hecho con la ciudadanía guayaquileña. Y la otra razón es también porque la universidad tiene un campus particular, tiene un campus que llamamos urbano. Abierto. 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 Exacto. Tenemos edificios que están ubicados en distintos puntos del centro de Guayaquil y eso lo que nos permite es hacer una universidad más abierta a la ciudadanía, ¿no? Más abierta al contacto con las personas que viven y transitan por el centro de Guayaquil. Y ojalá que eso no cambie porque esa le da las características especialísimas a esa universidad, ¿verdad? Porque el edificio es hermoso, lo han remodelado, muy lindo, es muy antiguo. Ojalá que puedan obtener también el de al lado, ojalá, porque de hecho se necesita, ¿no? Dígame algo, los jóvenes que ingresan o que quieren ingresar a su universidad, ¿tienen que seguir los mismos criterios que establece el Cenecit, o sea, y tienen que accesar a través de un examen, o cómo hacen para ingresar? El proceso de admisión de la universidad tiene dos componentes. Por un lado, el componente que usted ha señalado, que es un requisito que aplica para todas las personas que quieran ingresar a una universidad pública, porque la Universidad de las Artes es una universidad pública, pero además nosotros tenemos lo que llamamos un proceso complementario de admisión. Es decir, si usted desea estudiar, por ejemplo, música, va a tener que previamente pasar unas pruebas específicas para la formación musical. Es decir, son personas que ya tienen, por lo general vienen de los conservatorios, que ya tienen una formación previa de algún instrumento, y lo mismo se aplica a los otros campos, a la danza o al teatro. Entonces, siempre siempre tenemos el futuro aspirante tiene que pasar por esos dos componentes. Y usted lo conoce muy bien porque desde el 2017 ha estado como secretario académico encargado, entre otras cosas, de admisiones, de matriculación y de titulación. Por tanto, usted es la persona adecuada para hablarnos de esto. Mi querido William, vamos a ir a un corte, porque saben que televisión el tiempo se va rapidísimo. Vamos a ir a un corte y luego continuamos con más de esta interesante entrevista sobre la Universidad de las Artes, con su principal directivo. Ya regresamos, amigos y amigos. Gracias. 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 Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación. Mesa de Análisis de Educación es un programa que se transmite hace casi una década y que entrevista a los mejores perfiles que en el Ecuador tenemos en educación. Hoy día tenemos pues a William Herrera, PhD, que es la autoridad máxima de la Universidad de las Artes y queremos celebrar con él el hecho de que esté en Guayaquil esta universidad y que cada vez represente mejor el espíritu artístico de los ecuatorianos, ¿verdad? William, usted además de admisiones que ya nos explicó a grosso modo cómo se hace el proceso, también usted estaba muy inmerso en el tema de la titulación, ¿verdad? Ya tenemos algunas decenas de estudiantes titulados en la Universidad de las Artes. Sí, tenemos más de 200 estudiantes que se han graduado en las licenciaturas artísticas de la universidad y también en diciembre del año pasado tuvimos a nuestros primeros graduados de los programas de maestría. Es una universidad cuyos estudiantes, la particularidad es que cuando ingresan a la universidad tienen también, hay una vocación, ¿no? Por la práctica artística, por la formación artística y vemos que eso ha sido una herramienta muy importante para que ellos vayan hasta el proceso final, hasta la etapa final de su proceso formativo que es la titulación y por eso estamos muy contentos y muy orgullosos de todos nuestros graduados. William, ¿la maestría en qué? ¿Cuál es la titulación de la maestría? Tenemos, actualmente tenemos cuatro maestrías que están en conjunto. Tenemos una maestría en políticas culturales y gestión de las artes. Está pensada sobre todo para todas las personas que trabajan en el campo de la gestión cultural. Tenemos una maestría de fotografía y sociedad en América Latina. De hecho, es una maestría, es una de las pocas maestrías de fotografía que existe en la región, en América Latina. Tenemos también una maestría en composición musical y una maestría en escritura creativa, que es la última que abrimos el año pasado. Excelente, excelente. Yo creo que este es un, y no lo digo de todo corazón, William, me parece excelente porque, por ejemplo, cuántos escritores ecuatorianos brillan fuera del país, ¿verdad? Y tenemos tanto talento que estas maestrías seguramente van a ayudar para que más y más ecuatorianos se muestren como excesos, ¿no? ¿Por qué no un ecuatoriano premio Nobel si hay en Chile, si hay en Honduras, si hay en México, si hay en Colombia, si hay en Perú? Por supuesto, por supuesto, y es una maestría que está abierta a escritores, pero también a personas que quieran desarrollarse en el campo del cine como guionistas o dramaturgos. Entonces, la escritura creativa está pensada de una manera muy amplia. Ya, correcto. Usted en el campo de investigación, William, ha estado inmerso en la construcción de políticas públicas de la cultura en Ecuador, ¿no? Háblenos un poco de eso, porque me parece tan interesante. Políticas públicas en la cultura, ¿usted ha estado en eso? Bueno, como parte de mi formación, yo me he especializado en el trabajo justamente en el estudio de políticas públicas, de reformas del Estado, y uno de los campos que, a mi parecer, es de los más interesantes o más innovadores es precisamente el campo de las políticas culturales. Como usted sabe, Roberto, nosotros, el sector cultural, si bien tiene una historia larga en el Ecuador y sobre todo también en Guayaquil, la formulación de políticas desde el Estado es un tema relativamente reciente. Podríamos hablar, por ejemplo, de la creación del Ministerio de Cultura, que tiene en el 2008. Entonces, es un ministerio relativamente joven y las políticas que han nacido de ahí también son políticas bastante recientes. Entonces, lo que hemos visto es que es un campo donde todavía no están definidos de manera muy clara sus objetivos, sus mecanismos de intervención, y hay todo un campo ahí por trabajar y analizar. Nosotros creemos que también la universidad tiene un rol en la formulación de políticas públicas relacionadas con la cultura. Para nosotros es muy importante la discusión sobre el acceso a la cultura y a las artes. Y ahí creemos que el sector universitario y el campo de la educación tiene también un rol fundamental. Sí. Ustedes han pensado, por ejemplo, tener algún tipo de panel con los candidatos que están ahora en la palestra política para poder aportar, porque los aportes de ustedes, perdónenme, son valiosísimos. La historia del Ecuador en lo artístico parecería dispersa, ¿no? Como que todo el mundo hizo por su parte cosas buenas. Ahora con ustedes aquí, con una universidad como esta, yo creo que sería el como que el ente coordinador de todas estas cosas, ¿no? Y Roberto, le agradezco muchísimo por esa observación, porque precisamente nosotros tenemos un observatorio de políticas culturales que funciona en un, tenemos un instituto de investigación, un instituto latinoamericano de investigación en artes, que precisamente está organizando una serie de encuentros con todos los candidatos para que compartan con la ciudadanía y con el sector artístico y cultural sus propuestas en el ámbito de la cultura. Entonces, justamente ese espacio está diseñado para arrancar ya desde el mes de enero, porque la campaña, usted sabe, las elecciones son casi en un mes. Entonces, para nosotros es muy importante que los candidatos nos puedan decir y a la ciudadanía cómo ellos entienden la cultura y qué propuestas concretas tienen en ese ámbito. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, en la asamblea, que nos quejamos a veces que no conocen de todos estos temas importantes y no tienen por qué conocerlos, ¿verdad? Deberían haber asesores en estos ámbitos, ¿no? De manera que le ayuden a los asambleístas a entender el tema, porque en ocasiones no lo entienden, ¿no? Ni el tema académico, ni el tema deportivo, ni el tema artístico. Y entonces, a veces, no van como deberían ir, ¿verdad? Pero gracias a Dios, creo que usted tiene bastante trabajo, William. Creo que va a tener bastante trabajo usted como líder social en lo artístico. Y, Roberto, si usted mira, bueno, justo antes de arrancar, usted me comentaba que usted es historiador también, y si usted mira un poco la historia de las políticas culturales en otros países, vemos que son procesos que toman décadas. Y aquí creo que la universidad, y sobre todo a través de sus graduados, va a tener un rol muy importante, porque ellos van a ser parte de esos procesos de aquí en algunos años. Sí, 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 sí. Usted lo ha dicho muy bien. Bueno, yo lo que hago, soy profesor de Historia de la Medicina, pero más apegado al tema de cómo mis alumnos médicos aprenden a estar orgullosos de sus antecesores, de sus ancestros. Nosotros en Medicina decimos que los médicos viejos son los gigantes sobre los que nos paramos en sus hombros para otear el horizonte médico. Entonces, eso más bien, ese es el interés mío, ¿no? De que mis alumnos aprendan a reconocer el valor que tiene la historia para el presente, para el futuro, desde ellos como médicos, ¿no? De esa manera es como yo aporto a mí. Soy investigador. Y usted tiene toda la razón. Nosotros también hablamos mucho sobre la importancia de conocer la historia, ¿no? No solamente la historia del arte que tiene, tú sabes, hay siglos y siglos de contenidos al respecto, pero también la historia de procesos culturales, de colectivos artísticos también aquí de Guayaquil. Guayaquil tiene una historia muy importante y la universidad lo que permite es alimentarse, ¿no? De esos procesos que ya estaban en curso y que ya existían aquí. William, vamos a un corte, pero en el siguiente tema vamos a seguir en esta apasionante conversación sobre la Universidad de las Artes. Mire cómo nos vamos expandiendo. Creo que vamos a necesitar varios programas, mi querido William, para poder hablar de estos temas, ¿no? Ok, vamos a un corte y enseguida regresamos con el rector de la Universidad de las Artes. No se vayan, amigos. Ya regresamos. No se vayan, amigos. Empezamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación. Hoy estamos entrevistando al doctor William Herrera, precisamente sobre el tema apasionante de cómo la Universidad de las Artes es una necesidad ineludible para nuestro país y para miles de jóvenes que esperanzan sus sueños precisamente en una profesión que no solo los dejara ganar dinero, William, sino que también los satisfaga espiritualmente, ¿no? Sí, eso es lo importante. Por supuesto, sí. Y por eso nosotros entendemos que la formación que un estudiante recibe en la universidad, por supuesto está pensada en fomentar y en consolidar sus capacidades y habilidades artísticas, la capacidad de poder desarrollar proyectos artísticos, pero también en la universidad los estudiantes, todos, de todas las licenciaturas, reciben asignaturas también de gestión de proyectos, de economía, porque sabemos que el artista, el artista contemporáneo también tiene que ser gestor cultural, tiene que ser una persona que tenga también la capacidad de poder conectarse con instituciones, poder presentarse a convocatorias, poder reunir fondos, poder trabajar tanto con instituciones públicas como privadas. Y también en la universidad tenemos un enfoque muy particular en lo que tiene que ver con la pedagogía, porque sabemos que el sistema de educación básica del país requiere de muchísimos docentes para las asignaturas de educación artística y cultural. Esa es una gran necesidad del país también. Tiene toda la razón, William. Mire, yo, entre mis sorpresas, fui rector de varios colegios de aquí de Guayaquil, uno de ellos, el Colegio Espíritu Santo, llegamos a tener 21 profesores de formación artística y 31 de deportes. Y para nosotros en esa época, estamos hablando de los años 90, inicio de los 2000, año 2000, 2010, tuvimos, le dimos gran importancia, porque es fundamental lo que usted acaba de tocar. ¿Cómo formamos ese personal que vaya a inspirar a los jóvenes para encontrar su camino, sobre todo en el arte? De hecho, muchos de nuestros estudiantes que todavía no, graduados y que están en curso de sus estudios, ya son docentes en muchas instituciones educativas públicas, privadas, sobre todo de Guayaquil, porque sabemos que las escuelas y colegios de Guayaquil le dan mucha importancia a la educación artística. Pero a veces lo que hemos encontrado es que no necesariamente tienen los perfiles idóneos para esas asignaturas. Y creemos que el graduado de la Universidad de las Artes tiene ahí un rol muy importante. Y los preparamos para eso también. Sí, totalmente. Pues desde la época pretérita de los griegos, ya los grandes maestros de la filosofía hablaban el uno de la danza, el otro de la poesía, y eran las artes. Entonces, eso es algo insolayable en la historia del mundo, cómo el arte ha contribuido a mejorar la calidad de la educación y la formación de la gente. Por lo tanto, esa es otra vertiente fundamental. Y ya que se nos termina el tiempo, William, quisiera decirle, uno de los organismos que más aporta económicamente, digamos, a la mejora debería ser la alcaldía, o las alcaldías. Sí sería interesante tener como una especie de registro de museos, no de Guayaquil, porque también se han disperso, ¿no? De repente crearon un museo de la música de Julio Jaramillo, otro museo de no sé qué, pero como que no hay una coordinación, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que a ustedes sí les toca también con la alcaldía, las alcaldías de Guayas y del Ecuador, un poco ordenar dónde están los museos para que haya como una ruta turística de museos también. Sí, bueno, yo creo que el municipio, tanto desde la Dirección de Cultura como la Dirección de Turismo, están trabajando y ya tienen, de hecho, un registro avanzado. Nosotros tenemos algunas, ya tenemos una línea de trabajo con la Dirección de Cultura del municipio. Excelente, excelente. Y queremos también trabajar en lo que sería como una especie de inventario, de catálogo de los espacios artísticos de la ciudad, ¿no? Porque tenemos los museos, pero también tenemos otros espacios de exposición que son muy importantes y para el conocimiento de la ciudadanía. Y sin duda, y ahí me permito un poco retomar su comentario, las alcaldías, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados tienen un rol fundamental en la difusión de la cultura y de las artes. Correcto. Y yo creo que ustedes son, sin dudarlo, quienes deben ser un poco la bisagra, un poco la coordinación, porque son los que saben, pues, ¿no? Son los que saben, en teoría. Y decirnos a nosotros, porque tal vez hay tanta cultura dispersa, tanto arte en los pequeños pueblos, como usted lo dice, los GATS, los famosos alcaldías. Entonces, yo creo que hay bastante trabajo. Por eso no le envidio el trabajo, William. Creo que tienen muchísimo trabajo, no solo enseñando a los jóvenes, capacitándolos, sino también sirviendo a la sociedad, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera también aprovechar este espacio antes de terminar, para también agradecer a toda la comunidad universitaria de la Católica de Santiago de Guayaquil, porque sabemos que ahí, tanto a nivel de los docentes, de autoridades y de estudiantes, hay una gran sensibilidad por el arte. Y de hecho, Roberto, muchos de nuestros graduados, incluso realizan sus proyectos de titulación en la Galería El Mirador, o en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Entonces, hay una relación ya en curso, muy fuerte, entre las dos comunidades universitarias. Así que aprovecho para un fuerte saludo también. Como debe ser, William, porque somos hermanos y trabajamos para el mismo fin, que es servir a nuestra comunidad, ¿verdad? Sin distingos, sin egoísmo, si debemos trabajar así siempre. Somos hermanos, somos ecuatorianos todos. William, yo quiero agradecerle enormemente. Yo sé que tu tiempo es limitado por efecto de su cargo, pero ha dado el tiempo para poder informar a la ciudadanía. Aspiro que no sea la última entrevista, lo voy a visitar porque realmente así tiene que ser. Y lo invito para otros programas donde tendré el gusto de poder tenerlo aquí, ¿no? Gracias por todo. Un abrazo, William. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Y les espero aquí en la Universidad de las Artes para hacer un recorrido. Y también esperamos a toda la ciudadanía y a la comunidad que venga a descubrir y a conocer la universidad. Claro que sí, William. Un fuerte abrazo. Amigos y amigas, hemos tenido este programa de inicios del año, digamos, los primeros programas que hemos tenido con William Herrera, PhD, que en la Universidad de las Artes acaba de ganar las elecciones, y entonces ahora es la autoridad, pero está trabajando brazo con brazo, como ustedes pueden ver, hombro con hombro con sus alumnos y sus maestros. Bienvenidos sean todos estos proyectos positivos para el Ecuador. Amigos, gracias por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad.